Buenos días, les habla Yajaira Solano Félix, abogada de los señores Joseph J. Mayo y Linda Mayo, personas que fueron mencionadas en un video que se encuentra en las redes sociales por los señores Iván Rafael Gómez López y Nayadeana del Rosario Muñiz. Respecto a una supuesta estafa, supuestos abusos cometidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público, sobre una promesa de compra-venta de un inmueble. Resulta que sí, ciertamente, entre las partes Joseph J. Mayo y Iván y Nayadeana del Rosario Muñiz Mena de Gómez, se suscribió una promesa de venta de un inmueble que tiene una superficie de 889.28 metros cuadrados aquí en la ciudad de Puerto Plata, el cual tiene dentro de su dependencia un restaurante, locales comerciales, entre otras. En ese contrato de venta que fue firmado el 21 de julio del 2020, se establece la justificación del derecho de propiedad, lo cual está plasmado en el contrato. También el precio de la venta y forma de pago. El precio de la venta de ese inmueble se pactó por 19 millones de pesos, de los cuales los compradores en la promesa de venta avanzaron un millón de pesos a la firma de ese contrato. En dicho contrato también se establecen las formas de pago, se establecen pagos, cuotas y pagos. Primero se establecen unas cuotas de 70 mil pesos, 70 mil 200 pesos por periodo de 120 días. Hay otra cuota también de 3 millones 500 mil pesos, la cual debió de haberse pagado 120 días después de la firma del contrato. O sea, si tenemos que el contrato fue el 21 de julio del 2020, los 120 días culminaban en el mes de noviembre del 2020. Este último pago nunca fue realizado. Y parte de los pagos también de las cuotas de los 70 mil pesos tampoco fueron pagadas en su totalidad. A raíz de estos incumplimientos, ya no mencionando las demás formas de pago, porque las primeras obviamente no se cumplieron. En el 2021 se inició ya un proceso primero, obviamente, de intimarlo para ver la intención de que tuvieran los señores Iván y Nayadiana del interés de cumplir con los pagos. No cumplieron con la intimación que se les realizó, por lo que ya en el mes de febrero del 2021 se inició la demanda en rescisión de este contrato y desalojo del inmueble. Dicho proceso culminó con una sentencia del 25 de febrero del 2022, la cual ordenaba el desalojo del inmueble, lo condenaban a pagar una indemnización y a que los vendedores retuvieran el millón de pesos que ellos ya habían dado como inicial. Resulta que esta sentencia fue apelada por los señores Iván y Nayadiana, en la Corte fue rechazado su recurso de apelación. Y durante el proceso en que estaba el recurso de apelación, ya a finales del 2022, se solicitó a la Corte el nombramiento de un secuestrario judicial, que también culminó con una ordenanza del mes de octubre del 2022, la cual nombraba a un secuestrario judicial. Dicha ordenanza se intentó ejecutar en el mes de diciembre, el 5 de diciembre no se pudo ejecutar, ellos se oponían, y para evitar violencias y demás, el algo así, la ministerial que estuvo presente se retiró. Luego volvimos el día 7, donde amigablemente le estábamos solicitando, vamos a nombrar el secuestrario, déjelo, hay que dejar que los... Buenos días. En la medida de que no se pudo o no se le dio el acceso que requería o que se le había dado al secuestrario judicial, se interpuso una demanda, otra demanda en referimiento por dificultad de ejecución de la ordenanza que nombraba el secuestrario, la cual culminó en el mes de junio de este año. También acogiendo parcialmente nuestra demanda, donde ordenaba a los señores Iván y Nayadiana que se le diera acceso al secuestrario, a los libros de contabilidad del restaurante que estaba operando en el inmueble, objeto de litis, que se le pagara el monto que ordenaba la primera ordenanza que se le tenía que pagar al secuestrario y nada, y también se le condenó a unas 30 por incumplimiento de esa ordenanza. Esta ordenanza tampoco se pudo incumplir, pero ¿qué resulta? Cuando hablamos de ordenanza, todas las dos ordenanzas que el tribunal, que tanto la Corte como la Cámara Civil habían otorgado, ambas tenían la coletilla de que eran ejecutables no obstante cualquier recurso. Volviendo atrás, cuando nos vamos a la primera ordenanza que dio la Corte, la presidencia de la Corte de Apelación de Puerto Plata, esa ordenanza fue recurrida en casación y se demandó la suspensión de la ejecución de esa ordenanza. El recurso de casación de esa ordenanza fue rechazado y la demanda en suspensión de ejecución de esa ordenanza fue declarada inadmisible. Todo eso con sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo cual ya hace definitiva esa ordenanza. Esta ordenanza, la última de dificultad de ejecución, también fue recurrida en apelación por ellos y también fue solicitada la suspensión de ejecución, que también está pendiente de fallo. Pero ninguno de esos recursos que ellos han interpuesto suspenden su ejecución porque la misma ordenanza establece que son ejecutables no obstante cualquier recurso, por lo que ni la actuación del Ministerio Público de otorgar fuerza pública es incorrecta porque es la misma ordenanza que le dice que es ejecutable no obstante cualquier recurso. Ni tampoco nosotros como abogados hemos actuado de manera incorrecta. Todo está ahí. Ellos no han demostrado que han realizado pagos, no han tenido interés en cumplir con lo establecido en la promesa de venta. Son personas que tienen ya más de tres años ocupando un inmueble que primero lo ocuparon sin autorización porque cuando se firma la promesa de venta la llave queda a mano de la abogada intermediaria que luego ya ellos con maniobras le piden la llave para verificar y hacer un sinnúmero de cosas. Ocupan, no salen, realizan remodelaciones sin autorizaciones de los propietarios y se han quedado en el inmueble. Están operando un restaurante obteniendo ganancias mientras que los dueños propietarios de ese inmueble están incurriendo en gastos legales, tienen un inmueble paralizado, un inmueble que estaba en venta, ha tenido otras ofertas de compra y no han podido realizar ninguna transacción porque está siendo ocupada por las personas que no han cumplido con su promesa, no quieren entregar el inmueble y básicamente aquí los verdaderos afectados son los señores Joseph J. Mayo y Linda Mayo, que son los dueños del inmueble y que ahora mismo no tienen ni siquiera acceso a su propiedad y no la tienen. Esto es todo. Cualquier información que ustedes requieran, todos esos procesos están disponibles a todo público, están en los tribunales, las sentencias las tenemos a mano y nada, feliz día a todos.